Yo no te digo nada que no sientas Todo lo que te ofrezco es tan sincero que Nadie te amará en el mundo entero Con la locura que yo te quiero Pero es que tú no quieres darte cuenta De esta loca pasión que me atormenta Si es porque mi ser no te interesa En mi tristeza enloqueceré de amor Pero si hay esperanza que tú me quieras Serás dichosa pero de veras Cada minuto de mi existencia te adoraré Te adoraré Y entre mis besos y mis canciones Serán felices tus corazones Y con locura hasta la muerte Yo no te digo nada que no sientas Todo lo que te ofrezco es tan sincero que Nadie te amará en el mundo entero Nadie te amará en el mundo entero Con la locura que yo te quiero Pero es que tú no quieres darte cuenta De esta loca pasión que me atormenta Si es porque mi ser no te interesa En mi tristeza enloqueceré de amor Pero si hay esperanza que tú me quieras Serás dichosa pero de veras Cada minuto de mi existencia te adoraré Te adoraré Y entre mis besos y mis canciones Serán felices tus corazones Y con locura hasta la muerte Y con locura hasta la muerte te amaré Te amaré Si hay esperanza que tú me quieras Serás dichosa pero de veras Cada minuto de mi existencia te adoraré Te adoraré Y entre mis besos y mis canciones Serán felices tus corazones Y con locura hasta la muerte te amaré